Tablón, mover Pemba Bote ya ¿Cuántos hijos que teníamos que encontrar? ¿Cuatro? Ah no, cinco ¿Me puedo sentar? A ver, vamos a sentarnos Se ponen a reflexionar Oh, que honneto Che, igual Max Tiene esa facilidad de reflexionar en todos lados Está bueno Está bueno Y quizás no tan bueno Depende de cómo lo veas Eh, ahí, ahí hay una Aquí hay una pequeña botella Para casa La rompí Tengo aquí Si le intento agarrar va a pasar lo mismo O no Sí O sea que tengo que Poner algo en mis piecitos Ah, la caja Yo la pondría Acostada No así Porque así se puede tambalear y me caigo Nice ¿Dónde las guardaba? ¿Dónde las guardaba? ¿Qué onda? No hay tres botellas El tren Una botella Tuggy Me faltan dos Tengo que hacer más atrás Hablamos de encontrar una botella Y una Haze Wow, señor Eso parece exactamente como el mismo Dodo de mi Tornado Visión Eh Eh, 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 eh Esa Dodo es la perfecta foto Ops Quieto, quieto, quieto Esta es pared De culia Amigo, este juego tiene algo Con los venados Capaz El Huachín tenía razón Y Y es posta El El espiritual de esta mina Porque aparece en todos lados O sea Venado en la remera Venado ahí Venado allá Venado acá Venado en lo otro Venado esto Venado aquello Venado en todos lados, boludo Tocón Este es el que quise ver hoy Y no me dejó ¿Me puedo sentar? ¿Va a reflexionar otra vez? Peristino ¿Qué es peristino, boludo? Ojo Como Arcadia Bay Está intentando decirme algo Ok Pristino ¿Qué será pristino? Después lo iré a buscar Qué bonito, ¿no? Todas estas Me gusta mucho Todas estas Escenas No me sale ahora Pero todas estas Sí Todas estas pequeñas Escenas Me gustan Están bonitas O sea Probablemente Cada vez que pueda reflexionar Con Max Lo voy a hacer Porque Poner una música Interesante Unas Escenas bonitas Me gusta Esta escena Está muy linda Por ejemplo Es como una caseta Debe estar acá La botella que falta Uh Brazalete Bueno CR Ah Chloe Rachel Uy Si Entonces Si duele No puedo ver a Chloe Jugando con la make-up Bueno Quizás era de Rachel Rachele Las canciones Me wonder Si Chloe Me haría una tapa Ah bueno Hay que ponerse celosos Ahora che Canciones por Rachel Foticos Pero no te pongas celosa Está bien Boludo Fue el transcurso De la vida Es 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 imposible Frenar el transcurso De la vida Ahí está la botella Además A ver No es como que llega Hasta ahorita Y te desprecio Está bien Las cosas fueron así Es lo que Mirar No quiero intrudar Pero Estuve aquí No O sea Siento que este lugar Es como de ellas No O sea Creo que está Porque la piba Desapareció Mucho antes De que nosotros Vengamos a Blackwell ¿Verdad? O sea Yo creo que Es como un lugar Para ellas ¿No? O sea Debería estar Así como están Los brazaletes Ahí O sea Las pulseras Maquillaje Todo Para mí Debería quedar así ¿No? Tomar Ah Tomar De agarrar Tengo un mensaje De Kate A ver ¿Qué me dice? ¡Ouch! ¡Ouch! ¿Por qué? ¿Por qué? Papel A ver No Dios Ese sí que es un Ouch Es un folleto Ok Ok Otro folleto Más A ver Ellos hubieran ido All the way To Los Angeles For a rave Parece divertido Jajaja 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 MMM Ah Chiro escribir acá Como para decir Jaja Jajé Jiji Pero Voy a escribir Y un retroceder Para ver que anda Ahora Ahora somos oficialmente Un trio Y tenemos que encontrar Rachel Yo no quiero intrudir Pero Estuve aquí Estuvieron jugando A los dardos Veo que Rachel Tenía mejor puntería Jajaja Jajaja ¿Qué puso? Max Quiero darte las gracias Por darme la maravillosa El maravilloso consejo De ir a la policía Y contar todo lo de Nathan Aprecio mucho tu apoyo Mantiene mi fe viva Muchos besotes Ah Kitty estoy de tu lado Por favor trata de no mencionarme Mucho Yo tengo bastantes problemas aquí Y muchas gracias Por hablar conmigo esta mañana Estaba a punto de estallar En llanto Y necesitaba una amiga Estuviste ahí para mi Como siempre Muchos besotes Jajaja 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 Esas son amistades Muchos besotes Jajaja Me hace gracia Muchos besotes No, no quería ir ahí Igualmente O sea, quería pegar la vuelta Ok Uh Me asusté Pero horrores Bueno Eso se cae ahora O sea Gracias Max Gracias Max Viste eso se vio O sea La habíamos usado Pero Oh Oh Max Tienes que ayudarme a aimer ¿Eh? Párate el camino Max Necesito ver que te shoot Primero Ok O sea Ah Brother Pero Para, para Yo te digo Eh Derecha Ven va Mentira Más arriba Arriba Dentro Más arriba Más arriba Más arriba Nathan No, no no Esto es divertido eso te le hola tengo que ver una forma a bababa entiendo tener una forma de que para esto es una forma de que dispara que se rompan todos uuuu hola bien de grabar tex ahora es lo que estoy hablando satisfei? como nunca entonces quiero una más super cool como si usar ese junker para un target no no o si aaa no el tanque de gas bro va a explotar todo para, para lo quiero ver, lo quiero ver lo que pasa cuando tiras el tanque de gas pulga de vuelta, el tanque de gas va a boom aaa 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 que fue divertido aunque sea aaaa ahhh mi cabeza no se aii adentro ademas, bumbaa atacando jesús, me disparas me disparas me disparas adelante adelante No creo que se me haga una buena idea. A la rueda. ¡Dios! ¡Uber cool! ¡No puedo creer que esto es de verdad! ¡Mi mejor amigo es un superhéroe! ¡Ahora es tu turno de romper una capa! No lo sé. ¡Max, tu nariz! ¡Joder! ¿Por qué no me siento tan superhéroe? ¡Max! ¡No! ¡Oh, la mierda! ¡Oh, la mierda! ¡Dios! ¡Está muy fuerte ese río! No me siento tan superhéroe, gracias. Es que estamos usando mucho el poder igual, boludo. Me asustaste ahí. ¿Te sientes mejor ahora? Un poco. Gracias por ayudarme. Solo... Dime un minuto. ¿Tú mucha acción para Arcadia? Tal vez no suficiente. Esto es un poco divertido. Es horroroso y estúpido, pero divertido. Déjame saber cuando te sientes bien. Dios mío. Dios mío. Este poder realmente se rompe con mi cabeza. Estoy feliz de que me siento normal de nuevo. Me gustaría ir a Chloe. Sí. O sea, ¿por qué me da la opción de divagar igualmente? ¿Hay algo que debería haber? ¿Hay algo que debería haber o...? Eh, hablar. Ok. Parece que estás listo para lock and load. Bueno... Sería mejor... ...hacer otra cosa. ¿Estás preocupada por estar en problemas? Sí. Oh, boohoo. Max está miedo. Sé que puedes lidiar esto. Y estoy aquí para ayudarte. Me hace orgullo, hermana. Oh... Hey, es Thelma y Luis. ¿O es Bonnie y Clyde? Entra a nosotros, Frank. Oh, desculpe, Chloe. No me dejes ir en el camino de tu bondad. He escuché las disparas y las disparas. Es hermoso que estás jugando con armas. Justo como yo, en tu edad. Nosotros no somos nada iguales, hermano. Nosotros necesitamos dinero. En realidad, tú necesitas lo tan malo, tú me pagaste un montón, ¿no, Chloe? Tú obtienes dinero. ¿No todos dicen eso? Ya sabes, incluso cuando están rompidos y actúan difíciles? ¿Qué estás escondiendo ahí, chica? Déjame ver. ¿Dónde obtuviste ese brazo? Un amigo. Y es nada de tu negocio. Tú eres mi negocio ahora. Y yo... Esa es el brazo de Rachel. ¿Por qué la mierda estás usando su brazo? Calma a ti mismo, ¿ok? Es un hermoso. No, no, no. ¡Te robaste esa mierda! ¡Déjala a mí ahora mismo, chico! Deberías desplazarte antes de que te agredes, chica. Yo lo digo. ¿Quieres que me cortarte, chica? Por favor. Por favor, desplazarte. ¿Estás brindada? Pon eso. No, no, no. Ven a ti, chica. Me corta. Me corta. Ah, Dios. Tú eres más como Abbott y Costello. Me corta. Me corta. Me corta. Me considero este interés en tu tarjeta. Gracias. Tienes hasta el domingo para pagarme. O te voy a bajar con este interés. ¡Oh! Tienes una buena jugada, chicos. Chica, espero que no me diga, le hubiese disparado. Me corté. No me gusta armas. Es difícil mantener a Nathan de mi a**. Mi p***** va a tener las otras armas en un búnker electrificado por ahora. Lo siento, Chloe. Nunca he tomado una arma en un ser humano antes. No es genial. Lo sé, Max. Realmente. Estoy realmente orgullosa de que funcionara así. Sí, la verdad es que sí. Y hay más armas dentro de ahí? Vamos a bajar. Mi secreto lair no se sentía secreto hoy. Al menos Frank está desaparecido. No se va a bajar con nosotros. Solo quiere su dinero. Oh, Dios mío. Frank tomó la arma de Chloe debido a mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué Frank tenía la brazo de Rachel? Necesitamos hablar sobre esto después, pero... Mejor seguir a Chloe ahora. Para ahí, Chloe. No, no voy a hacer eso, brother. Ya no voy a... Chloe va a retroceder para dispararle. Pero... No, 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 no. No, brother, no, no. Pues no sé si lo mato, no, 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 no. No, 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 no. No sé si me daba la opción de disparar y no se disparaba al piso. Bueno. No puedo creer que le daba mi arma. Aquí vas, Frank. No puedes seguir me emocionando. Especialmente por la estúpida. No estoy emocionado. Se me aumenta en mi mente como la gente me dejando. Me gusta tomar esa arma, hombre. Ahora tienes que protegerlo. Ahora tienes que protegerlo. Estoy muy feliz de que estés aquí. Yo también. Creo. Chloe... ¿Por qué diablos estás acostumbrado a los perros perros como Frank? Es raro. Vamos a tomar un descanso y hablaré. Me parece como un mundo diferente, ¿eh? Quiero que pudiéramos para siempre. ¿Tienes conocido como un parrote Ford y... ... mantener el mundo fuera? Bueno. Necesitamos un nuevo descanso secreto. Al menos Frank no nos encontrará. ¿Estás bien, Max? Bueno. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 What the fuck? ¿Qué? ¿Cómo se trabó, boludo? No, la pata Para, para, para Para, 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 para Para, 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 para Acá hay una palanca, acá hay una palanca Dale, 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 dale Dale, culiao, no es tiempo para poderse hablar de las cosas Para, para, para ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Vamos a retracenar un toque, para, para, para Vamos a ir retraciendo eventualmente a tiempo Ah, mira ¿Qué? ¿Cómo que mirar? Mejor encontrar una herramienta para cortar esos puertos ¡Dia! No puedo bajar de todo No importa No importa, mandale No importa, mandale No importa, mandale, pero... ¡Score! Para Vamos a volver Listo Acá tiene que haber algo Nada La puta madre Estoy muy... Estoy muy tenso Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Para, para, para Espera, 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 espera No me pongas nervioso No sé Verde No sé No sé No sé No sé No sé Pero, ¿qué ruido para cortar? Pero, ¿qué ruido para cortar? Ahora, eso es el cable correcto ¡El tren está llegando! ¡Sí! Lo hice ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Yes! Dios Seré tu cofre y compañero de confianza. Mis poderes... no pueden durar, Chloe. Eso es bien. Nos vamos. Siempre. Oh, qué bonito. Amigo casi se muere, boludo, por Dios.